¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! ¡Eso es el enemigo que verá el frío del sangue y del alma! Envíe un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia, sobre todo la verá tu bolsillo. Estimados amigos, buenas noches a los que nos escuchan a este lado del charco. Buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven al otro lado del charco de Nuestra América. Buenos días si nos estás escuchando en algún momento. Bienvenidos a un nuevo programa de No Hay Derecho. Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia. Rita Levy. Esto es una gran verdad. Las mujeres que han logrado un verdadero cambio en el mundo, lo que han mostrado, es lo que tienen desde aquí hasta acá. El cerebro. Eso es algo que caracteriza a mi invitada de hoy. Una mujer que además de bella, que es lo primero que uno nota, es brillante. Yo la conocí por Twitter. Ella publicaba muchas cosas y yo la retuiteaba con frecuencia. También me retuiteaba y nos dimos cuenta que compartíamos muchas ideas hasta que la contacté por mensaje privado. Después intercambiamos teléfonos y hemos podido conversar muchas veces. De verdad, una persona brillante que además de todo es filósofa. Filosofía. La materia que fue mi azote en la universidad. Yo no tuve problemas con derecho civil, penal, administrativo, procesal, enjuiciamiento, todo eso. Pero qué azote fue filosofía para mí. Y ella se graduó de filósofa. Ella es Jormis Esparragosa, conocida en Twitter como Agatha de Derecha. Agatha, como siempre te he conocido, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo a toda tu audiencia desde acá, de Venezuela, para el mundo, como dicen por allí. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de poder compartir contigo ahora la pantalla. Agatha es femenina, pero no feminista, que es nuestro tema. Porque, como dije, las mujeres que realmente cambian el mundo muestran su inteligencia, muestran sus ideas y logran grandes cambios. No como las feministas que uno ve en las calles, en las grandes protestas, que lo que hacen es desnudarse, hacer sus necesidades en la calle o en las iglesias, simular partos y patear a muñecos simulando que están pateando un feto. O sea, horrores que son aberraciones. Deberían ser atendidas por psiquiatras porque no es una persona normal. Una persona puede decir, yo no quiero ser madre. Perfecto, es válido, pero patear un feto, patear un bebé, simular un aborto, el asesinato de un niño. Eso no es en persona normal. A mí no se me ocurre asesinar un bebé. A usted tampoco, a Jorvis tampoco, a la gente normal tampoco, pero a ella sí. Entonces vamos a llevar el tema del feminismo a lo que debe ser. Las mujeres muestran sus ideas y compartimos con ellas. Yo publiqué un tuit el Día Internacional de la Mujer diciendo que quien crea que la mujer es menos que el hombre es un idiota. Quien crea que la mujer es más que el hombre es otro idiota. Y quien crea que somos iguales es aún más idiota porque somos distintos. Evolucionamos distintos, con habilidades distintas, capacidades distintas. Y por eso nos complementamos y hacemos equipo. El mejor equipo es un hombre y una mujer porque hay cosas que a mí me salen mejor que a mi esposa y hay cosas que a mi esposa le salen mejor que a mí. Y a mí no se me quita nada por reconocer que en algunas cosas ella me gana. Y no soy machista por decir que en algunas cosas me sale mejor porque también lo podemos hacer en equipos de cualquier tipo. Si vamos al béisbol, hay un bateador que es de poder, un cuarto bate. Hay un hiteador, el primer bate. Y hay quienes no batean mucho, pero son muy buenos con el guante y está el pinche. Y hace de equipo. Hombre y mujer hace de equipo. Somos distintos, pero hacemos un equipo y nos complementamos. ¿Cierto, Jorvis? Así es. Bueno, parte de lo que yo he trabajado y lo que plasmé en mi libro, Nomás Feminismo, la izquierda en contra del hombre y la familia, ha sido básicamente eso, Marcelo. Que, mira, hay un libro que es de John Stuart Mill, por el que va a ser mío, que es La emancipación de la mujer. Y eso fue para 1869 que lo publicó. Ha sido uno de los, como diríamos coloquialmente, un feminista que inspirado por su esposa fue que él publicó y estuvo a favor de lo que eran los movimientos reivindicativos. Pero más que lo que vemos ahorita, eran luchas totalmente plausibles como para que las mujeres tuvieran acceso a la educación. Porque sabemos que una mujer bruta y una mujer ignorante es una presa fácil, al igual que un hombre, a un caballero, es una presa fácil para el Estado. A ver, me dice Conexión Mala. Vamos a ver si me escuchas bien. Perfectamente. Ah, perfecto. Entonces, John Stuart Mill, inspirado en su mujer, termina haciendo este libro de emancipación femenina. Y él concluye, básicamente la idea del libro es que hombre y mujer somos complementarios. Mientras que las feministas de esta ola de este siglo XXI, y bueno, ellas vienen desde 1960 dando vueltas pensando en que tenemos que hablar de una igualdad cuando no somos iguales ni psicológicamente, ni biológicamente, ni físicamente somos, ni químicamente somos iguales los hombres y las mujeres. De hecho, eso de hablar de la igualdad es solamente plausible, igualdad ante la ley, en donde nosotros, hombres y mujeres, somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas responsabilidades. Y es allí donde, bueno, las mujeres de estos movimientos feministas y también hombres totalmente confundidos e ignorantes del tema, lo que hacen es ahora, buscan modificar lo que es el reglamento o la ley para que esa igualdad no exista, sino que exista es preeminencia de lo que es la condición de ser mujer ante lo que sería lo contrario. Es una lucha de sexo, es lo que se plantea desde este tipo de movimientos, movimientos cuya ideología de fondo son socialistas marxistas, como tú le quieras decir, comunistas, y esto sí se lo ha visto en todos los movimientos desde el principio, ya que, bueno, John Stuart Mill no es un cabecera liberal como lo conocemos, sino que él tuvo sus amorillos con la izquierda. Y, bueno, también estaba la otra, la que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, que Mary Walshcraft, ella sí abogó, pero sobre todo ante la educación de las mujeres. Al principio lo que era el movimiento feminista era bastante plausible, porque lo que buscara es la igualdad ante la ley y en condiciones de la mujer, pero luego se fue tergiversando en 1960 lo que se planteó ante la liberación sexual, porque el matrimonio es una cárcel. Esto es horrible, cómo es posible que nos tengan a nosotras metidas dentro de la casa cuando realmente ya para 1960 había bastante libertad. Sin embargo, hay países, hay países y hay culturas en las que no existe la libertad que nosotras en Occidente vemos. A mí me da mucha risa esos movimientos feministas occidentales, que no, que no tenemos derechos. Miran, en este siglo y en este momento las mujeres tenemos más derechos que cualquier ser humano, que cualquier ser vivo en este planeta. Y ante hombres que lamentablemente viéndose afectados por este tipo de movimientos cada vez tienen menos derechos y menos voz. Entonces yo prácticamente me vuelvo a favor del hombre que a favor de las mujeres, porque cómo es posible que tú ves, por ejemplo, en procesos judiciales de que tú eres abogado, que por ser la jueza mujer y ser una causa de que, bueno, yo me siento maltratada y todo lo demás, muestro algunas pruebas, pero no me hacen ni pruebas psicológicas ni nada por el estilo, el hombre puede seguir, puede llegar a estar preso por una injusta sororidad entre mujeres o no. Totalmente cierto. De hecho, uno de los programas que yo hice con Daniel Lara Farías en su canal el año pasado, hablábamos de la ley de violencia contra la mujer, que es una ley completamente desequilibrada. Hay un detalle que la mayor parte de las personas no conocen, que hay tanta violencia de la mujer hacia el hombre como del hombre hacia la mujer. Hace muchísimos años la comisario, la comisario, o sea, mujer, para que no vayan a decir que fue un hombre que lo dijo, Odalis Caldera, de la PTJ, de la Policía Judicial, dijo, cuando era directora de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que le llamaba la atención que en la tercera parte de las denuncias que recibían eran hombres maltratados, y que eso le hizo pensar que por lo menos la mitad o más de los casos reales eran mujeres que maltrataban al hombre. Porque para la mujer es difícil ir a la policía y decir, mi marido me pega. Sin embargo, un tercio de los casos eran mujeres. ¿Qué tanto más difícil puede ser para un hombre ir a la policía y decir, es que mi mujer me pega? O sea, eso es mucho más difícil, pero eso sea más o menos machista. Entonces, si un tercio se habían atrevido, quiere decir que la mitad o más de los casos reales eran hombres. Claro, en el caso de violencia de la mujer va más sobre la violencia psicológica, ofensa, porque la mujer tiene menos capacidad para golpear y dañar. Aunque tengo un amigo que medía casi 1.90, pesaba más de 140 kilos, la esposa medía un metro y medio, sin embargo la esposa, que tenía problemas mentales, le sacó un cuchillo. Él lo vio, agarró, cerró la puerta y se fue. Y después consiguió rescatar sus cosas y más nunca volvió. No, porque dice, esta mujer me va a meter una cuchillada y cómo le explico yo a la policía que mido 40 centímetros más que ella y peso 80 kilos más que ella, que ella es la que me atacó a mí. Entonces, hay un desbalanceo terrible en ese sentido a favor de la mujer. Sí, sabes que yo puse, el día de la mujer, puse unas publicaciones en Instagram, pero yo lo quise llevar más hacia el tema de que si las mujeres somos mejores que los hombres, una vez me dijeron, sí, porque nosotras damos a luz. Entonces, ¿cómo tú piensas que, ok, sí, damos a luz, pero eso es una falacia de legato? Falacia de legato porque no nos dan la preeminencia o la importancia solamente porque tenemos aparato reproductor femenino. Y a ver si me escuchas. Perfectamente. Ah, ok. Lo que pasa es que en video te veo distinto. Es una falacia de legato. No somos más importantes porque parimos. De hecho, biológicamente necesitamos la otra parte, la otra parte masculina, aunque hay un manifiesto, es cum feminista de Valeria Solanas, una paciente psiquiátrica que es cabecera dentro del movimiento feminista. Y en esa dice que, bueno, que nosotros podemos crear un mundo sin hombres ya que le podemos quitar todo el esperma a los hombres y, bueno, lo producirlos a través in vitro. Pero, bueno, esa es una cosa súper alocada, además. No somos especiales porque damos a luz. Además, esa característica innata y tan hermosa de la mujer, pues muchas feministas y el mismo movimiento promueve el aborto, promueve que esa característica innata sea más bien violentada, que además es que es sagrada, sea destruida y sea vista como algo normal, que algo que, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión cuando hay un tercero afectado y, además, donde el padre nunca jamás tiene ni voz ni voto, de paso. También yo colocaba eso, lo de la violencia. Sí, somos mejores porque aguantamos golpes y aguantamos discriminación del hombre. Pues lo que pasa es que estadísticamente no hay reflejo palpable ni formal de la que es la violencia hacia el hombre. Pero si existe, existen algunas investigaciones, por ahí yo coloqué hasta un link, en el que, claro, describen sobre todo la violencia psicológica que existe, las humillaciones, hay violencia realmente. Por eso hay hasta un programa que se llama Mujeres Asesinas, no me acuerdo de cuál cadena de televisión. Y sí, hay violencia de todos lados. Lo que pasa es que, bueno, en este proceso de marxista, en el que quieren hacer es la lucha de sexos, acabar con la complementalidad, pues ahí es el favoritismo hacia el término feminicidio. Entonces, bueno, cuando matan a un hombre que es masculinicidio, no, ¿verdad? Porque colocan al hombre como un sexo de segunda clase. O sea, quieren voltear la tortilla, que sí existió, lamentablemente sí existió, porque te puedo decir más o menos, Platón, en el banquete, decía que él daba las gracias a los dioses, uno, por haber nacido esclavo, y dos, por haber nacido hombre y no mujer. Y así vemos a muchas cantidades de filósofos. El mismo Nietzsche, Schopenhauer, Aristóteles, que es uno de mis favoritos, pues sí, lamentablemente se hablaba de la mujer como un sexo débil o un sexo de segunda clase. Y entonces esta especie de venganza que se quiere en la actualidad por una cantidad, por un historial largo de humillación y discriminación, pues bueno, ahora quieren pagarla contra el hombre. Sin embargo, yo a veces estoy un poco de acuerdo sobre lo que sería un tipo de feminismo, pero no es este feminismo, es más bien para que exista la igualdad en lo que es las capacidades. Hay un libro que yo quiero recomendar, que es este de Marta Nussbaum. Este libro lo tengo que devolver, pero tengo como cinco años con él y no le doy vuelta. Se llama Las Mujeres del Desarrollo Humano. Las Mujeres del Desarrollo Humano. Y mira, más o menos dice, en la mayor parte del mundo, las mujeres carecen de lo más elemental para el desarrollo de una vida humana. Su alimentación es inferior a la de los hombres, tienen una salud más precaria que ellos, son vulnerables a la violencia física y no disfrutan tampoco de los mismos derechos y libertades. En suma, esta suma de desigualdades y deprivaciones tiene una consecuencia que las mujeres no pueden desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales e imaginativas. Más que todo, claro, aquí hay una generalización, pero ella lo enfoca, es un estudio filosófico, Marta Nussbaum es una filósofa reconocida estadounidense, a su visita a la India. Por supuesto, porque el feminismo no apunta hacia tipos de sociedades y culturas como la hindú o como la musulmán. Por ejemplo, en la hindú es un sistema de castas en el cual la mujer es inferior, abortan si saben que es mujer, hay tratamiento, sobre todo en la educación, se educan menos las mujeres. Estuve viendo una información hace rato en el que más o menos el 30% de la población hindú es analfabeta y la mayoría de esa cantidad son mujeres. Entonces, ¿por qué no se abocan a lo que es ese tipo de lucha? De que ese sistema de castas tan abominable que hay en India, de paso es extraño, porque terminan siendo como la sexta o la quinta potencia del mundo, pero claro, nada más 8 millones de las 1.300 millones de personas son ricas cuando las demás viven en pobreza, o sea, uno de cada cinco es pobre en extremo. Claro, eso se debe a una cantidad de elecciones, porque tampoco se dice que los sistemas en los cuales ese tipo de países son tan desiguales en cuanto a lo que es el trato de los sexos, terminan es tomando políticas surdas, políticas en las cuales hay justicia social, políticas en las que la economía está controlada, políticas estatistas, eso no lo dicen las feministas, las feministas creen que esto es solamente que hay que terminar con el patriarcado y claro, allí es donde se mete la ideología política, terminas eliminando el patriarcado ¿cómo? Eliminando el capitalismo y eso también lo traté en mi libro cuando la teoría marxista de Marcy Angel había que terminar el patriarcado, el capitalismo y había que meterse dentro de las familias y cómo destruyes a la familia poniendo en contra a lo que son los dos pilares que es mamá y papá el hombre y la mujer básicamente, históricamente, por eso es que yo digo que el feminismo también es ignorancia pura, si supieran lo que verdaderamente las mujeres si supieran verdaderamente lo que defienden no fueran feministas. Fíjate que tú tocaste un punto, usaste un término muy interesante, el femicidio o feminicidio, algo que yo siempre he discutido como abogado porque sé que el femicidio es el asesinato de una mujer pero por el hecho de ser mujer y eso no existe salvo en los casos de psicópatas porque eso implicaría que alguien salió a la calle diciendo voy a matar a una mujer, tengo ganas de matar a una mujer y eso lo hacen los locos como dicen los que uno ve en las películas y que realmente ha habido que dicen el asesino que mata pelirrojas y sucede porque hay un parámetro que el asesino en serie busca lo busca por mujer pero el asesino normal si cabe el término pero entiendes el que no es meramente un psicópata no sale buscando mujeres para matar porque le provoca matar mujeres se da una circunstancia puede ser un robo o un secuestro la mujer es una víctima más fácil generalmente porque tiene menos capacidad para defenderse y en el transcurso del crimen muere pero lo que podría acercarse al término del femicidio es el homicidio pasional la mató porque era su pareja y en un arranque de celos de ira etcétera desquiciado ocurrió el homicidio pero la realidad es que no salen a matar mujeres solo porque son mujeres eso es un término político y no jurídico que lo usan para esta lucha tú mencionaste el libro y yo voy a recomendar otro que me gustó mucho se llama ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? lo escribió una pareja australiana Alan y Barbara Pease y explican cómo el hombre y la mujer evolucionaron distinto y por eso desarrollaron distintas habilidades por ejemplo el hombre tiene una mayor habilidad física porque su función hace 20 40 50 100 o 500 mil años era salir a buscar el mamut del almuerzo la mujer no lo necesitaba pero la mujer era quien cuidaba la cueva quien distinguía el llanto de los niños mi esposa por ejemplo me dice cómo es que tú cuando los niños estaban pequeños tú no notas la diferencia cuando lloras porque quiere cambio de pañal porque le duele algo porque tiene hambre yo no voy llorando y me tengo que poner a adivinar por qué y ella notaba la diferencia porque son habilidades que la mujer necesitó desarrollar para que sobreviviese a la especie lo mismo de hecho es única de la mujer sabes lo de identificar el llanto y saber si tiene hambre si está incómodo es particularmente de la mujer el hombre le puede fastidiar no sabe no entiende pero no es porque sea bruto sino porque no está innato innato está en la mujer y eso bueno el feminismo para eso se le revienta porque ser mamá es lo peor que puede existir lo decía Simone de Beauvoir una tipa que no fue ni madre ni esposa ni nada una frustrada total por ejemplo ¿qué es el melón? una fruta ¿qué es el salmón? un pez pero para las mujeres también son colores pero el hombre no nota la diferencia sutil de esos colores y es algo que la mujer debió desarrollar evolutivamente porque tenía que ver como era quien recolectaba las frutas cuál estaba mejor para dársela de comer a la tribu especialmente al hijo y son realidades que desarrollaron cuando el hombre dice es que las mujeres no son buenas manejando y hay algunas que lo hacen muy bien el hombre necesitó desarrollar durante más de un millón de años esa habilidad espacial que se convierte en que para manejar lo hace mejor lo hace más fácil le es más fácil estacionar porque es un millón de años desarrollando esas habilidades y hay cantidad de cosas que las mujeres han desarrollado y que los hombres ni en sueños lo logramos cuando se habla de la intuición femenina la mujer consigue detectar cualquier cosa que uno dice porque notan los sutiles cambios de voz de entrojecimiento de la piel una cantidad de cosas que uno ni cuenta se da por eso hay profesiones para las cuales la mujer está mucho mejor adaptada una psicóloga mujer es mejor que un hombre porque tiene mayor habilidad y hay psicólogos hombres muy buenos las maestras sobre todo en preescolar y en primaria son mujeres ¿por qué? porque tienen una habilidad para entender y tratar al niño que el hombre no tiene yo quiero mucho a mis hijos y los cuidé y los atendí muy bien pero de repente tener 15 como los míos en el salón yo me vuelvo loco pero las mujeres pueden porque desarrollaron esas habilidades ¿por qué no hay casi mujeres pilotos de aviación? porque no les interesa son cosas que no llaman la atención pero hay algunas entonces hay profesiones donde tienden más a ir a la mujer donde tienden más a ir al hombre y es porque son las habilidades que han desarrollado las que han evolucionado con las personas por ejemplo la mujer es colaborativa un grupo de mujeres buscan cómo entenderse relacionarse y colaborar el hombre es competitivo el hombre busca más mostrar lo que es por eso también hay más altas herencias que esos hombres porque el hombre compite para llegar la mujer hace un equipo armónico entonces un buen equipo tiene que tener por lo menos una mujer que consiga que todos los hombres se lleguen en armonía porque si no nos vamos a estar matando vamos a estar compitiendo aunque nos lleguemos bien vamos a estar compitiendo y un buen equipo debe tener un hombre que haga que el equipo compita muchas mujeres proponemos un hombre que diga vamos a competir vamos a hacer lo mejor y ese complemento es lo que nos lleva a los mejores resultados las habilidades de la mujer con las habilidades del hombre que no son los mismos sí y sin embargo este mundo tan tan dinámico en el que estamos ahorita ha llevado a que muchas mujeres terminen asumiendo ese rol que a nivel histórico se ha se ha visto ¿no? el rol del poder del liderazgo del ejercicio político sin embargo muchas mujeres en una de mis ponencias yo daba a entender a la a la CEO de Google México creo que es venezolana todavía no sé si todavía está de hecho esa mujer tiene cuatro hijos cuatro hijos y es una es una alta gerencia puede gracias a este este mundo dinámico se ha podido ver que se puede realizar ese complemento de poder tener una vida privada tener una vida íntima de paso que en la vida íntima es donde están todos tus deseos en la vida privada es donde está tu familia y tus amistades en la vida pública bueno poderse desarrollar en el espacio público si es posible sin embargo las feministas dicen que no que más bien nosotros las mujeres tenemos que es abarcar todo el el campo de acción de los hombres y qué está resultando actualmente eso con el movimiento feminista la masculinización de la mujer hemos abandonado lo que es la feminidad lo que es nuestra personalidad innata de de las artes de lo que es la reflexión crítica de lo que es el cuidado porque las mujeres como como que lo que son enfermeras o médicos también es parte innata de nosotras de las mujeres del cuidado de la educación de que otra parte así de bueno de las artes también de la filosofía y hemos más bien buscado es abarcar la parte masculina hasta físicamente y buscarle de lo que por naturaleza no somos esto no quiere decirle que no estoy de acuerdo con mujeres que tengan altos cargos y nada por el estilo cada quien tiene su proyecto de vivir si lo quiere hacer bien pero la moda lo que sucede ahora es que estos movimientos feministas lo que hacen es buscar la masculinización y que nosotras copiemos ademanes que copiemos carácteres que copiemos conductas masculinas cosa que termina siendo terminas creando personas totalmente disfuncionales porque están psicológicamente están destruidas no saben qué hacer si se actúan como mujeres se actúan como hombres si me van a aceptar si no me van a aceptar y bueno empezamos a ver esta cantidad de desviaciones psicológicas y esto es gracias también al movimiento feminista movimiento feminista que también promueve en este caso de masculinización que no lo que es la institución familiar termine también socavándose porque hay mujeres que ya no quieren ni siquiera emparejarse no quieren tener hijos pero no es porque no lo desean sino porque creen que van a estar metidas dentro de una cárcel que no van a poder materializar sus sueños que no van a poder hacer otras cosas más allá de lo que es el caso del matrimonio cuando no es así estamos en un mundo aparte de las culturas como ya lo vine diciendo que hay culturas que sí que no puede por lo menos en Latinoamérica por ejemplo lo que es la cultura peruana que es bastante machista la cultura mexicana que es bastante machista pero ponte a hablar tú estás hablando con una venezolana yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y mucho más metida bajo lo que es el sistema totalitario en el que estamos pero hay culturas que sí que no que en ese caso es donde yo digo que ahí el feminismo se debería actuar cosas que no lo hacen porque las feministas no se van a una mezquita a decir mira ustedes tratan muy mal a las mujeres ustedes destruyen la vida de las mujeres yo o sea voy a protestar en contra de ustedes no ellos se van a dejar quemar las puertas de las iglesias católicas porque ellas quieren a una papisa una mujer enferma hubo un caso recientemente liberada creo que el mes pasado o como mucho en enero Lou Haim una abogada árabe defensor de derechos humanos que estuvo cuatro años presa porque ella dice que no es justo que a las mujeres no les permitan manejar un vehículo entonces ella estaba en uno de los emiratos donde las mujeres se podían manejar entró a Arabia manejando y la apresaron como dos años después eliminaron la prohibición pero igualito la dejaron presa tuvo cuatro años por algo tan absurdo porque las feministas no van a la embajada de Arabia solita hay otro caso y no puedo recordar el nombre en Irán también que fue condenada a 140 latigazos y no sé cuánto tiempo presa una mujer porque decía que las mujeres porque tienen que usar el velo que eso no es justo y es una opresión pero es que lo es porque las feministas no protestan esas cosas que realmente oprimen a la mujer y la desnaturalizan o sea protestan donde tienen todos los derechos donde hay mujeres que han llegado a la presidencia de países o a las vicepresidencias o a cargos muy altos entonces uno no entiende al final qué es lo que están protestando dice si ya tuviste una presidenta por ejemplo en Argentina ¿qué quieres? o sea llegaste a la presidencia de la república por encima de eso ¿qué quieres? que embajemos a Jesucristo y pongamos una mujer bueno está de Virgen María pues que está prácticamente al mismo nivel pero uno no entiende en qué cuerpo tiene en la cabeza pero tú ves por ejemplo lo que sucede es que esto está súper manipulado con lo que es la ideología de izquierda y la ideología de izquierda ¿qué quiere? bueno que aparte que estemos confrontados en casa estemos totalmente enfocados a lo que es producir pero producir dentro de un sistema totalmente oprimido por lo que es el Estado las políticas y en esa confrontación tú tienes a dos personas que no son capaces de trabajar en conjunto para poder progresar es parte de la destrucción de la familia o sea por ejemplo destruyes al individuo destruyes a la familia viene el papá Estado a cobijarte fin del capitalismo esa es la ecuación existente dentro de los marxistas ella que ve que solicitan solicitan más privilegios solicitan que haya la Secretaría de la Mujer el Ministerio de la Mujer el Obrero de la Mujer la la que limpia el piso de la Mujer todo pagado ¿con qué dinero? pagado con el dinero de los mismos contribuyentes y tú lo estás viendo ahí en España por ejemplo de que hay un Ministerio de la Mujer el cual no hace absolutamente nada pero mira como hay chiringuitos ahí ¿no? y en todos los países sucede y la verdad es que tú vas a los países comunistas y quiero que alguien me diga cuántas mujeres han integrado han sido miembros integrantes del Poliburó de la Unión Soviética o del Poliburó del Partido Comunista Chino ni una entonces vayan a reclamarle a ellos pero quieren que se impongan cuotas como si fueran minusvalidas una mujer no es minusvalida no tiene ninguna minusvalía tiene habilidades distintas que hay que aprovechar y es una diferencia pero no es una minusvalía más bien es algo positivo algo que complementa lo que uno no puede pero empeñarse en cuotas es decir es que soy una minusvalida porque soy mujer por favor obliguen a que me den trabajo ¿no? hay mujeres que se han ganado sus puestos como es en cualquier campo obviamente el campo de las mujeres tiene menos interés en participar participan mucho menos hay muchas menos mujeres militares pero recientemente nombraron como comandante del comando sur de Estados Unidos una mujer o sea que es un puesto altísimo donde usualmente no llegan mujeres porque son pocas porque cuántas mujeres quieren hacer carrera militar directores de policía no hay muchas hay muchas menos mujeres que quieren ir a la policía pero las hay y así en cantidades de puestos ¿por qué una cuota? no es correcto y no es justo porque entonces nunca las mismas que llegan a esos puestos siempre les podrán decir es que tú digaste porque había que meter a una mujer no porque tú te lo te lo hayas ganado y sí la mayoría se lo han ganado como es pero tienen esa mancha en el historial de la cuota y no es justo ni siquiera para ellas que se lo han ganado como es yo fui director en empresa de seguridad y tuve jefes de servicio y jefes de operaciones que eran mujeres la mayoría eran hombres porque la mayoría de mi personal era hombre pero en un mundo donde rara vez había mujeres en buenos puestos yo las tuve y se lo ganaron se lo ganaron porque eran buenas haciendo su trabajo y no merecen que se tener esa mancha de la cuota y que digan que pasa que era mujer y había que darle un cupo sí es que al final tú sabes que este feminismo actual lo que hace es promover una actitud injusta denigrando a la mujer porque a mí no me representa una mujer que se pone a despecar en una iglesia o que se pone a hacer ridículo o que está pidiendo que la mantengan como un parásito por ser mujer a mí no me representa eso a mí me representa una mujer que sea luchadora pero no en el término como decimos aquí en Venezuela no que cumpla sus sueños sino que estimule sus virtudes sea capaz de resolver por sí misma y si no lo sabe hacer pues sea capaz también maduramente de decir oye de buscar ayuda o sea un ser humano integral cuerdo centrado para mí es una mujer que representa admiración y respeto no este tipo de locas que lo que hacen es pintarse las axilas de color verde y pues haciendo actos vandálicos es lo único a lo que las mandan para que le tomen fotos y todo lo demás y sean que son oprimidas y que son lastimadas y son vulnerables este tipo de movimientos carece de una cosa que yo terminé plasmándolo en mi libro que es se sonará muy cliché pero es falta de amor propio una mujer que no tiene y una mujer y un hombre o sea yo lo plasmé hacia una mujer porque estamos hablando del feminismo pero si te das cuenta un ser humano sin amor propio sin autovaloración sobre sí mismo pues es un animalito un animalito que puedes manipular y trabajar como te la gana yo cuando yo te diga Marcelo mira tú eres una poca cosa entonces yo necesito que tú le pidas al estado que te atienda porque el estado es grande el estado hay muchos recursos y ve para allá Marcelo porque tú no vales nada ¿qué dirías tú? si tienes amor propio le dices mira hey parado allí yo si valgo yo soy Marcelo Crobato yo hago esto y esto y esto y yo pienso que tú eres un idiota y yo no voy a estarle pidiendo nada a nadie porque yo tengo las manos aquí dos pies y si no las tengo igualito resuelvo y hago eso es lo que les falta a ese tipo de mujeres que además tienen como un prontuario así como son unas criminales de que ellas tuvieron la mayoría de las que yo he estado estudiando porque yo tengo años en esto estudiando lo que es el movimiento feminista estas mujeres tienen un factor fundamental en su familia en su seno que son es la ausencia o la falta de padre de la figura masculina que hace esto o también fueron maltratadas en algún momento por algún hombre de su vida sea familiar o sea externo ¿no? esto hace por supuesto de que haya una especie de rencor todas estas escritoras de hecho que terminan hasta siendo lesbianas porque promueven el lesbianismo es porque han tenido alguna situación negativa o conflictiva con la figura masculina esto solo al principio tú lo dijiste esto solo se cura con terapia mi hermano usted a usted se cree feminista vamos para acá la llevamos para la del psicólogo o la psiquiatra si necesita su pastilla y listo eso es todo eso no solo es fácil no pero prefieren darle tarima prefieren darle medios de comunicación prefieren darle ministerios porque bueno es parte de lo que es la agenda social esto es un engramado ¿no? esto es no es un factor solo ni tampoco es aislado esto es parte de toda la telaraña de lo que es la ideología de izquierda dentro de nuestra sociedad y lamentablemente tenemos que vivir con este tipo de ridiculezo porque para mí tocan el ridículo es que esta esta gente como le dicen las feminazis las femilocas o las femidiotas y todo lo que se les pueda decir pretenden ser la representación y defensa de la mujer pero defienden a quien no quiere ser defendido una vez leí que los planes del gobierno son como los bollescados novatos te ayudan cruzar la calle quieras o no bueno ellas son de ese tipo por ejemplo ellas se ofendían porque las zapatas en la fórmula 1 denigraban a la mujer porque las muchachas estaban con trajes muy pegados y se les veía la figura bueno ellas andan desnudas por la calle en las protestas que es más denigrante andar desnuda o estar con un traje pegado y hacer un trabajo donde ganaban muy bien y un trabajo que no era denigrante en absoluto igual cuando se quejan contra los los piropos los como vi un membre que decía los membre los piropos se lo dicen a las lindas pero Sofeal se ofenden las más horribles las feminazis pero disculpa no es contigo en estos días publiqué una un meme de una que decía si tú te masturbas pensando en mí me estás violando la tipa es horrible y alguien le respondió es que si tú pasas por una hora los albañiles se ponen a trabajar entonces es es absurdo porque pretenden defender a quien primero no necesita defensa y menos aún necesita esa defensa porque no tratan de ser por ejemplo como la primera persona en la historia que ganó dos premios nobel Madame Curie una mujer en la primera mitad del siglo cuando las mujeres no tenían mayor acceso a la ciencia logró su doctorado ganó uno en química y uno en física oye la mayor parte de la gente no ha ganado un solo premio nobel y esa mujer ganó dos bueno porque no aprenden de ella ella sí demostró lo que es ser una mujer de valía por ejemplo y quien fue que dijo gracias por no ser mujer que no existe un filósofo Platón Platón que daba las gracias por no haber nacido esclavo y daba las gracias por haber nacido hombre y no mujer eso lo dijo en el libro del banter diálogo en eso le doy la razón porque yo me levanto y en 10 minutos estoy afeitado y estoy listo pero ustedes cuando tienen que maquillarse las pestañas las cejas el labial tarda mucho más que lo que uno tarda en afeitarse menos mal yo estoy listo mucho más rápido bueno sí bueno es característico de las mujeres sí bueno Agatha de verdad que ha sido un verdadero placer compartir contigo y les voy a poner en la descripción el nombre del libro de Jorvis para que lo busquen lo lean también sus cuentas en redes sociales y vean que las mujeres que pueden hacer la diferencia la diferencia la tienen de aquí para arriba es el cerebro es su capacidad de pensar y razonar llegar a conclusiones y así es como se cambia no haciendo las locuras que hacen las femilocas en la calle gracias Jorvis por acompañarnos en el programa un gusto vale Marcelo muchas gracias un saludo por lear desde acá de Caracas Venezuela y cuando gustes volvemos a conversar de otros temas seguro que lo repetiremos porque una filósofa brillante tiene muchas cosas que decir me parece que tomamos el tema porque estábamos en la semana del Diente de la Ciudad de Mujer y a continuación entonces vamos con el resumen noticioso de la semana con mi amigo compañero de celda expreso político Luis Pico gracias a todos nos vemos en la siguiente sección del programa gracias bueno amigos y estamos ya en la segunda sección de nuestro programa como siempre con el licenciado Luis Pico para hablar de la noticia de la semana hola Luis cuéntanos qué tienes de bueno hoy para nosotros hola Marcelo hola amigos la noticia de la semana tenemos el hecho de que en Estados Unidos se aprobó el famoso TPS que es un estatus que le da protección temporal a los venezolanos que estén en Estados Unidos entre otras cosas les da legalidad para que puedan trabajar para que puedan permanecer en el país y los protege de deportaciones siempre y cuando no hayan cometido algún delito en Estados Unidos se calcula que hay aproximadamente unos 320 mil venezolanos en Estados Unidos y aunque varios de ellos están con carácter de legalidad esta medida va a permitir que más de uno de los que están esperando regularizar su estatus migratorio puedan quedarse ya definitivamente en el país hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta el TPS es compatible para gente que haya iniciado previamente alguna solicitud de asilo son procesos que no no chocan entre sí y esta medida a diferencia del asilo es mucho más rápida tiene mucha más celeridad el día antes de que dejó el gobierno Donald Trump ya había aprobado en decreto la prohibición de deportación de venezolanos pero esa medida de Trump todavía no le abre las puertas a la legalidad definitiva a la comunidad venezolana esta medida ahora sí en efecto lo termina de permitir pero hay distintos aspectos que vamos a tener que tomar en cuenta en un principio tiene una vigencia de 18 meses pero solo es aplicable para venezolanos que hayan ingresado en Estados Unidos hasta el 8 de marzo quienes lo hayan hecho posteriormente no van a poder calificar para esto y otro punto a tener en cuenta es que los venezolanos tienen hasta el 5 de septiembre los que ya estén en Estados Unidos para iniciar su solicitud del TPS es decir unos 6 meses los venezolanos que hayan llegado hasta el 8 de marzo y que para el 5 de septiembre no hayan iniciado su solicitud tampoco van a poder acceder a este estatus de protección temporal aunque sin embargo se espera que esta medida sea se pueda extender en el tiempo hay países como Haití Honduras y Nicaragua que ya gozan de este tipo de medidas y lo que se ha hecho con estos países como los conflictos que hay en ellos no se han podido solucionar se ha extendido el TPS con el paso del tiempo esto es más o menos similar a la protección que tienen los cubanos que se decía que una vez que llegaban a Estados Unidos ya estaban tenían que pedir la protección y ya estaba todo resuelto en ese sentido es algo parecido pudiera ser parecido restaurar en los próximos días qué sucede con los venezolanos que sigan yéndose a Estados Unidos sabemos que Estados Unidos es un país que tiene restricciones migratorias no cualquier persona puede ingresar hay que tener por lo menos una visa de turista y hay que contar por lo menos con la aprobación de que un funcionario de migraciones cuando llegas a los Estados Unidos te permita la entrada porque como venimos diciendo son los venezolanos que hayan ingresado hasta el 8 de marzo los que van a poder acogerse a esta medida sin embargo al haber una prohibición de deportaciones también habrá que ver qué sucede con los venezolanos que a partir de ahora decidan por ejemplo iniciar la solicitud de asilo la prohibición de deportaciones pero creo que habría visto noticias que Biden había derogado esta prohibición de Trump o todavía está vigente no sigue sigue vigente de hecho el TPS lo que hace es que complementa la prohibición de deportaciones que firmó Trump dos días antes de haber dejado el gobierno pero a ver más allá de que Estados Unidos está dando este tipo de medidas para los venezolanos habría que ver Marcelo porque por un lado Estados Unidos pareciera que le está dando protección a Venezuela pero sabemos que con el cambio de gobierno pareciera que hay un cambio en la manera en que Estados Unidos se planta ante el conflicto venezolano particularmente aquella frase de todas las opciones están sobre la mesa y ese de la usurpación gobierno transición y elecciones libres vamos a ver Marcelo cómo lo ves pasar de aquello a a esta medida en el sentido de que se puede esperar a partir de ahora con el conflicto venezolano porque pareciera que hay un cambio de paradigma no solo hacia los venezolanos sino hacia el conflicto en sí mismo yo leí un comentario que decía que esto mostraba que no se veía una solución a corto plazo porque si hubiesen creído que la solución es a corto plazo no dictan ninguna medida sino que dicen sacamos a Maduro y los venezolanos se van todos que a fin de cuentas es lo que deberían ver de hacer todos los países que no quieran a los venezolanos en su territorio porque si sacan a Maduro por lo menos el 90% llegaron caminando y se van caminando si hace falta con tal de regresar entonces leía que esto mostraría que no se está viendo una solución a corto plazo y lamentablemente la solución electoral de la que muchos hablan yo no la veo como una verdadera solución porque eso implicaría que hay que depurar el el red cosa que no van a hacer y de hacerlo sería muy largo hay que buscar unos rectores que sean confiables no los hay en Venezuela porque el más confiable para la oposición no es confiable para el régimen el más confiable para el régimen no es confiable para la oposición y para nosotros los que no somos ni oposición ni régimen los que somos resistencia oposición radical como se le quiera decir ninguno de ellos es confiable entonces veo bastante difícil que eso se pueda llevar adelante y como se ha preso una organización criminal como el chavismo no hace elecciones para perderlas entonces mostraría que no se está viendo lamentablemente una solución a corto plazo que con Trump era hipotéticamente posible y no se dio por razones de las cuales ya hemos hablado muchas veces en mi opinión la primera la traición de los políticos venezolanos pero la realidad es que no va a salir a corto plazo ahora serán protegidos en los Estados Unidos pero Venezuela ¿qué? Venezuela se nos hunde cada vez más y particularmente a ver pudiera tener alguna consecuencia positiva digamos que el gobierno de Estados Unidos insere su desinterés o su forma de decir bueno sí la dictadura venezolana va a mantenerse en el tiempo esto pudiera tener algún efecto positivo a nivel político o a nivel de la población sí bueno creo que más bien el asunto es que me parece bien que se proteja a los que llegaron allá porque conozco gente que ha llegado pidiendo asilo y sucede lo mismo que en España que 99 de cada 100 por no decir 9.999 de cada 10.000 piden asilo y no tienen justificación por un asilo se han inventado cuentos aquí me han dicho funcionarios que de repente me tome una foto con Leopoldo y me están persiguiendo y el funcionario que me atendió a mí me dice mira si eso fuese así todos ustedes serían perseguidos y sabemos que no es y se ven cuentos muy forzados el hecho de que exista un mecanismo que les permita sin tener que reclamar el asilo que no corresponde me parece bueno incluso aquí en España debería habilitarse algo similar un procedimiento distinto porque no es igual quien simplemente quiere quedarse porque la situación en Venezuela es insostenible social económica política jurídicamente todo lo que se quiera porque la gente se muere de hambre de mengua y es perseguida y la delincuencia corre a todo el mundo que quienes realmente requerimos la protección de la institución del asilo entonces eso podría permitir que quienes necesitan el asilo reciben una respuesta más rápida y quienes no se vayan por el procedimiento sencillo decir mira es que no puedo vivir en Venezuela porque allá no se consigue no se consigue comida no hay luz no hay agua no hay nada muy distinto que quede constancia que me parece muy bueno que esté pero mi lectura pero mi lectura es que no se ve una solución a corto plazo no la he visto desde que Trump se fue y ahorita estoy seguro porque ellos deben estar pensando que van a solucionar el problema o sea si ellos pensasen vamos a corregir si ellos pensasen que la solución es rápida dirían para que le damos un TPS saquemos a Maduro la próxima semana y larguémoslos a todos para allá no se va a dar triste y dolorosamente esperemos que pronto se pueda salir del régimen para que nuestra gente nos siga uno muriendo y dos siendo permanentemente discriminado y maltratado en otros países como sucede en Perú donde un candidato presidencial es abiertamente antivenezolano y lo que es peor según he leído nació en Venezuela hijo de peruanos en realidad él es 100% peruano pero nació en Venezuela algo debería sentir por la tierra que lo vio nacer aunque sea un poquito de respeto Colombia Bogotá donde la alcaldesa es abiertamente xenófoba y una persona que viene de una comunidad discriminada como es la comunidad GLBT la mujer es lesbiana debería decir bueno yo voy a ser empática con quienes también son perseguidos porque a mí me persiguieron a mí me discriminaron es una persona que fomenta la discriminación y el odio sus últimas declaraciones resaltando que un policía colombiano fue asesinado por un venezolano yo bueno si quiere podemos hablar de cuántos venezolanos han sido asesinados por colombianos en Venezuela y eso no quiere decir que los colombianos sean delincuentes quiere decir que se fueron delincuentes de Colombia a Venezuela sucedido yo trabajé con la policía y tengo compañeros que tuvieron que enfrentar a colombianos y algunos murieron bueno son cosas que pasan pero no es el es un individuo porque también conocí colombianos que realmente dieron todo por Venezuela se esforzaron hicieron familia y dijeron bueno esta hora es mi casa y Panamá que las últimas veces que fui no me pareció especialmente y está esta diputada Zulay Rodríguez que es abiertamente anti-venezolana y son tres personajes tristes y lamentables de la política que hacen su vida y tratan de levantar su imagen a costa de atacar a los refugiados esto demuestra que son pocas pocos ser humanos son unas piltrafas los tres seres viles y despreciables porque ensañar que con quien no puede defenderse con quien está pidiendo ayuda pues demuestra las entusas que son algo más que tengas que comentarnos Luis esta fue la noticia de la semana porque bueno intentamos también dar noticias positivas han visto que hemos seguido distintos casos en distintos países con la comunidad venezolana seguimos el caso de Colombia ahora seguimos el caso de Estados Unidos hemos estado pendientes desde el caso peruano pero como decimos todas las semanas siguen pasando los días siguen pasando las semanas y aunque venezolana sigue siendo noticia o su comunidad también vemos como al mismo tiempo una solución se ve cada vez más lejana bueno y no puedo dejar pasar sin que hagamos un breve comentario de la Argentina es la provincia de Formosa porque hay una foto que me impactó mucho sobre todo porque la mostraban en la televisión argentina comparando con una foto igualita en Venezuela había una foto de Venezuela donde estaba un muchacho con la bandera puesta con una capa haciendo así levantando las manos la foto tomada desde atrás de él frente a un montón de esbirros de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional y en Formosa tomaron una foto prácticamente igual una persona con una bandera argentina como capa levantando las manos mostrando un cartel y en frente el montón de policías allá se está viendo una venezolinización y si no se ponen las pilas van a terminar siendo la segunda Venezuela quizá antes que que Colombia las imágenes fueron bastante impactantes de hecho el acceso de los medios de comunicación fue algo bastante complicado con cualquier excusa supuestamente legal porque es ilegal evitar la libertad de expresión y evitar el acceso a la información no hay pandemia que valga no hay sentencia que valga para que la gente no pueda manifestarse para que la gente no pueda ejercer sus derechos pero las imágenes eran bastante impactantes porque era ver a gente herida con perdigones era ver piquetes de policía caminando y disparando de manera frontal a la gente hubo un video también muy que se hizo viral son unos 20 policías cayéndolo a patadas a una sola persona medidas que aparte de que no tienen ningún tipo de sentido demuestran una violencia absolutamente desproporcionada verdaderamente pareciera uno escucha los testimonios de los formoseños y es como escuchar que Formosa fuese un país distinto a la Argentina en todo aspecto no solo en la represión sino que también está absolutamente aislado durante mucho tiempo nadie pudo entrar ni salir y tienen una especie de ellos lo llaman centros sanitarios la verdad es que parecen centros de detención parecen campos de concentración donde encierran a la gente bajo la supuesta excusa del coronavirus pero los dejan hasta dos y tres semanas aislados sin poder ver a su familia sin poder salir no les dan comida los tienen hacinados o sea es lo mismo que una cárcel exactamente lo mismo y la excusa está siendo el virus ahora lo que mucha gente teme en Argentina es que Formosa esté siendo en este momento una especie de laboratorio para probar el plan y después querer extenderlo al resto de la Argentina durante la semana pasada se habló de tomar una especie de medidas de restricciones con los vuelos internacionales y para que la gente que está dentro de la Argentina pueda salir y bien muchos países tienen restricciones lo cierto es que muchos países también están permitiendo que la gente viaje de un país a otro la gente necesita desplazarse por por motivos laborales para ver a su familia era una cosa totalmente medieval dejar a los argentinos y a todas las personas que vivimos en este país aisladas del mundo pero lamentablemente es eso Formosa pareciera ser un laboratorio de pruebas para poner en marcha un modelo que nada tiene que ver ni con la democracia ni con la libertad ni con los valores que han hecho grandes de país los libertarios no podemos dejar de observar Formosa porque es un crimen que se está cometiendo una Venezuela en pequeño lo que está sucediendo a él y estaremos muy pendientes por la libertad de Formosa y también de de la Argentina porque no queremos otra Venezuela queremos acabar con la Venezuela chavista que nos está destruyendo y con todos los brotes similares que quieren para otros países en regímenes como el chavista no puede ser los hombres nacieron para ser libres los países nacieron para ser grandes y para crecer todos juntos no para ser pisoteados todos juntos bueno Luis un gusto haber nuevamente conversado contigo y nos veremos en el próximo programa el invitado va a ser de lujo ya lo verán en las redes sociales un gusto también Marcelo un saludo para todos bueno hasta la próxima vamos a ver